Buenos días a todos. Nuevamente nos volvemos a encontrar por este medio. Tengan ustedes, ayer estábamos festejando el Día de la Madre. Espero que le hayan pasado bien al lado de sus mamitas. Y un abrazo grande de parte mía para todas ellas y para todas las mamás del mundo. ¿Verdad? Bueno, como siempre vamos a empezar con nuestro saludo de costumbre entrando a la clase de Técnica Tecnológica. Hoy les va a saludar el Gori. Saben que Leo está en cuarentena, está cumpliendo su cuarentena en el colegio, pero Gori me está acompañando. Hola chicos, ¿cómo están? Yo estoy feliz aquí pasando clases con ustedes porque ahora voy a empezar con la profesora y luego me reemplazará el Leo. Hola chicos, un abrazo. Hoy nuestro saludo va a ser ya no con el contacto físico, sino vamos con el abrazo, vamos a ir con el codito. ¿Sí? Ese va a ser nuestro saludo a partir de hoy. Bueno, estamos en el colegio América Escolta. Y nuestro mensaje no debemos olvidarnos, quédense en casa. No hay que salir por ningún motivo que no sea necesario. Siempre estemos pendientes a cuidarnos y a cuidar nuestra familia. Bueno, en esta mañana vamos a trabajar. Para trabajar, ustedes han debido ver que hay un, en la calle venden unos batidos. Hay batidos con viservecina, batidos con maltín y de diferente manera, ¿no? Entonces ahora vamos a aprender a hacer un batido con diferentes técnicas. Ya en el proceso que vamos a ir trabajando, les voy a explicar qué técnicas tenemos para hacer nuestro batido. Para esto necesitamos solamente tres ingredientes. El primer ingrediente que es el huevo. Luego necesitamos azúcar. Y yo voy a usar ahora el maltín. ¿Sí? Y para complementar, utilizamos esencia, solamente unas gotitas para darle sabor. Nada más. ¿Sí? Entonces ahora vamos a empezar con la primera técnica del batido. Vamos a utilizar ahora la licuadora. Hay también que se hace con la batidora y cuando no teníamos la licuadora ni la batidora, utilizábamos el tenedor. ¿Sí? Las mamás batían con el tenedor. Para hacer el batido, para la cantidad, por ejemplo, acá yo tengo esto con unos cuatro huevos. Voy a utilizar dos para hacer la licuadora, que esto abastece con vasos medianos, más o menos para tres a cuatro personas. Pero ahora si ustedes quieren hacer para más cantidad, solamente van a poder aumentar la cantidad de huevo. Entonces para esto vamos a empezar a trabajar. Y siempre ya les había dicho que tenemos que utilizar las... Vamos a colocar los huevos enteros. ¿Sí? Uno y el otro. Y ya está. Dos. Seguidamente vamos a colocar dos cucharitas de azúcar. Si hago de cuatro, voy a colocar cuatro cucharas de azúcar. ¿Sí? Y voy a utilizar un vasito de maltín. Ahí está preparándose con todos los ingredientes y ahora lo vamos a batir. Solamente esos tres ingredientes. Vamos a empezar a batir. En la licuadora. ¿Sí? Vamos a ver que esté bien asegurado. Ahora sí. Un minuto a dos minutos. Nada más. Porque solamente estamos haciendo. Vemos que está ya batido. Entonces como está con los tres ingredientes. Vamos a probar. Ya lo tengo. ¿Sí? Ya está. El batido. Esto lo vamos a dejar acá para luego servir. ¿Sí? Luego lo vamos a... Ahora vamos a utilizar la técnica del batidor con la batidora. Ya no vamos a hacer. Para esto es de otra forma. Vamos a utilizar separando las... Vamos a utilizar separando las... Las yemas. ¿Sí? Vamos a utilizar solamente para batir a punto nieve solamente las claras. Y las voy a separar las yemas. En este pequeño bol. En este pequeño bol voy a separar las yemas. En este igual puedo hacer de cuatro. O sea, quiero más cantidad. Esto lo vamos a batir a punto nieve. Para eso vamos a necesitar primeramente la batidora. Para batir tenemos que ir moviendo la batidora para evitar. Vamos a utilizar la batidora. La batidora para pintura. Ya estamos metendo al punto nieve. ya tengo aquí el punto nieve si puedo y no se baja ahí vemos seguidamente voy a colocar ahora poco a poco las yemas las yemas y voy a seguir batiendo para luego aderezar las dos cucharas de azúcar las cucharas de Gracias. Y ya tenemos nuestro batido. Antes se utilizaba, primero lo hacíamos con la licuadora, el batido y también se utilizaba con el tenedor, ¿sí? Esto como ya hemos dejado un momentito lo vamos a volver a batir para servir. Y ya está. Hemos vuelto a tomar. Ahora, ¿cómo vamos a servir? Hay dos formas, ¿sí? Ustedes han debido ver cuando les compran, servimos, les sirven primero la crema. A esto vamos a servir con el, este es el batido en licuador. Como pueden ver no tiene espuma, no es líquido, ¿sí? Ahora vamos a servir también la parte B con la crema. Hay dos formas, no puedo poner la crema y otro voy a colocar primero mi cervecina. Ahí, ¿sí? Y luego voy a colocar la crema. y vamos a servir la crema. Como pueden ver ya está. Vamos a utilizar una cucharilla, y el rato de servir se lo van a batir y también puedo servir de esta forma. Colocar la crema. Vamos el maltín. Esto ya va a tener, va a levantar porque es la espuma, ¿sí? Y voy a aderecer el maltín. Y ya está. Esas son las tres formas del batido. Como pueden ver, tenemos en licuadora. Para servirnos, aquí van a agitar y va a empezar a subir. Y aquí tenemos con la espuma solamente y luego el maltín. Muy bien, espero que les agrade y tal vez puedan compartirlo en este, no, ya pasó ayer el día de la madre, pero tal vez puedan hacerlo mañana u otro día especial que ustedes quieran hacer. Nuevamente les volvemos a encontrar la próxima semana y los veo hasta la próxima semana. Chao, chao.